Hola amigos y amigas de FutbolPeruano.com Universitario de Deportes y Sporting Cristal protagonizarán el partido más atractivo de la fecha 13 del torneo Apertura cuando se enfrenten este lunes 24 de abril en el Estadio Monumental de Ate El Cotejo ha sido programado para iniciarse a las 8 y 30 de la noche y será transmitido en vivo y en directo por la señal de GolPeru El duelo se perfila de pronóstico reservado y además de descarte para las pretensiones de ambos clubes por la lucha por el título del torneo Apertura Los cremas atraviesan una racha de buenos resultados bajo la batuta de Jorge Fosati mientras que los celestes son los únicos invictos del campeonato Y si bien hay una paridad de fuerzas en la previa Universitario llega en un mejor momento tanto en lo futbolístico como en lo anímico más aún por el meritorio empate que logró Antego Jazz de 2-2 por la Copa Sudamericana Sin embargo los estudiantiles afrontarán el partido sin la presencia de Alex Valera quien se encuentra suspendido por lo que Emanuel Herrera será su principal carta de gol ante Sporting Cristal Los cerveceros llegan golpeados por lo que fue su última caída ante River Plate en la Copa Libertadores Sin embargo están obligados a vencer a Universitario para recuperar terreno en el torneo Apertura En caso de no ganar quedará fuera de la pelea por el primer lugar Ante los cremas Sporting Cristal estaría mandando al campo de juego a jugadores como Washington Corozo, Brenner Marlos y Justin Alarcón quienes buscarán darle el poderío ofensivo para poner fin al invicto de Jorge Fosati en tienda estudiantil ¡Gracias!